Hoy nos visita Patricio Villegas, es candidato a secretario general por la lista turquesa de Suteba. Vamos a hablar sobre la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires y cuál es la situación de la paritaria nacional. Ahí está Patricio Villegas junto con nosotros, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, lo decíamos recién, ¿no? Martes, nueva paritaria. ¿Con qué expectativas se retoma este diálogo que viene siendo bastante deficitario, no? No, la verdad con todas las expectativas. Lo que pasa que la historia nos marca que tuvimos varios encuentros, las propuestas superadoras no fueron lo que esperábamos porque arrancamos con un 18 en cuatro cuotas, después fuimos a un 19 en tres, después a un 20 en cuatro con 750 pesos por la pérdida del poder adquisitivo por única vez en lo que tenía que ver con la inflación del año pasado y con un bono por presentismo que nosotros descartamos porque va en contra de nuestro estatuto, ¿no? El presentismo. Me parece que no tiene sentido. Desde el Frente Gremial Docente, bueno, hay como dos posturas, ¿no? Mirta Petrosini de la FEP dijo que no tenía ningún tipo de expectativas respecto a la reunión del martes. En cambio, la gente de Zuteba quizás apuesta un poco más a que esto pueda llegar a cambiar. ¿Será posible? Está en manos del gobierno, ¿no? No, ellos definen qué es lo que tienen para ofrecer. Igual nosotros pensamos que el nudo para desatar el conflicto en las provincias es la realización de la paritaria nacional porque ahí está el meollo de la cuestión, porque ahí está el presupuesto de nación para garantizar ese piso de igualdad salarial en las distintas provincias cada vez que se realiza una paritaria nacional. Y para eso hubo un presupuesto que se votó en el año 2016, en diciembre, que tiene una suma de 21.500 millones de pesos que están destinadas al Fondo Nacional de Incentivos Docentes y a lo que es el Fondo de Equiparación Salarial. Si no hay paritaria, ese fondo no se ejecuta. Si ese fondo no se ejecuta, las provincias entran en este tipo de problema en cuanto a los fondos para poder garantizar salario. Y nosotros tenemos que pensar y aclarar que las paritarias, los encuentros paritarios, no son solo salarios, sino que esperamos que se trabajen en las otras mesas, las de condiciones laborales y las de salud laboral, que son centrales para generar las condiciones de aprender dentro de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Parecería una táctica de desgaste de parte del gobierno provincial de convocar constantemente a reuniones que se realizan, pero bueno, los resultados no son los esperados porque siempre se repite un mismo porcentaje, digamos. Parece una especie de burla. No solo eso, sino que también nos convocaron a un feriado, en el feriado de carnaval, asistimos, nos convocaron una hora, nosotros llegamos y resulta que los funcionarios no estaban, tuvimos que esperar tres horas. ¿Para qué? Para que la oferta sea la misma. O sea, ese juego de desgaste, bueno, es parte de una estrategia del gobierno para intentar dividir a la clase trabajadora. Y erró en esa estrategia porque en realidad lo que logró es sumar un sindicato más docente, importante como UDOCWA, a lo que es ahora el Frente de Unidad Docente Sindical de la provincia de Buenos Aires. Se ha visualizado el reclamo de los docentes y este pedido de la paritaria nacional también con la escuela itinerante, ¿no? En la plaza de los dos congresos. Bueno, contame algo acerca de esta medida que nos hace acordar justamente a la escuela, a la carpa docente de los noventa. A la carpa blanca de los noventa. Muy similar. Sí, es similar. Lo que nosotros planteamos en base a eso era una forma de visibilizar el conflicto a nivel nacional, ponerla enfrente del congreso, que es el lugar donde se votan las leyes y se legislan, y donde se legislo esa ley de educación y ese presupuesto para educación en la República Argentina. Ahora, más allá de eso, el conflicto de la provincia de Buenos Aires, aparte de ser extenso, tuvo un rápido reflejo de los dirigentes sindicales que notaban que había que darle como una vuelta a la continuidad del conflicto. Y ahí surge la consulta a las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Y de esa consulta surge en un orden de prioridad algo que ya se rurruñaba en las escuelas, ¿no? Esto de movidas distritales, movidas provinciales, con fuerte presencia en La Plata, clases públicas dentro de las escuelas. Eso de tratar de poner de manifiesto cuáles son las causas del conflicto, por qué es lo que estamos peleando, y de ligar con la comunidad educativa y con los compañeros que quedaban adentro de las escuelas. Y una de esas propuestas era la instalación de gazebos, carpas itinerantes, escuelas. Y salió esto de la escuela pública itinerante. La verdad que ha sido un acierto. A mí me tocó ir el primer jueves. Las muestras de afecto de la ciudadanía fueron impresionantes. Había gente que se acercaba y nos acercaba a bolsas con comida, con café, con té, con elementos de higiene. Otras personas que se acercaban y nos planteaban cómo podían colaborar con esta nueva pantalla de pelea. Y nosotros planteábamos en muchas escuelas, se están generando abrazos, se están generando clases públicas, están haciendo intervenciones callejeras. Bueno, ahí tiene que estar la comunidad hablando con los docentes para ver cómo pueden participar en la escuela de su barrio. Estamos viendo justamente ahora los dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal. El 16 de marzo fue esta declaración. La educación pública no da para más. En la provincia ya se privatizó de hecho. La verdad que es muy polémico. Nosotros, particularmente yo y la gran mayoría de los compañeros del SUTEBA, somos producto de la escuela pública. No pensamos que está acabada. Yo soy director de una escuela. No pensamos que está acabada. Peleamos absolutamente todos los días para poner el lugar que corresponde. Aquellos que cumplimos cargos directivos gestionamos constantemente, agudizamos el ingenio, invitamos a la comunidad a participar. Articulamos con los distintos organismos del gobierno, articulamos con los distintos organismos y organizaciones que hay en la comunidad para poner la escuela pública de pie, que sea una escuela que incluya, que forme, retenga y que crece con calidad. Bien, y cambiando de tema, sabemos que va a haber elecciones internas en SUTEBA. Vos estás encabezando la lista turquesa, justamente. Queríamos que me comentes cuándo van a ser las elecciones y qué expectativas hay respecto a este paso que están dando. Las elecciones van a ser el 17 de mayo, son a nivel distrital, en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, a nivel provincial. Nosotros vamos con el color turquesa, acompañado de la lista provincial, que es Celeste Violeta, que es la encabeza del compañero Roberto Varadel, junto con Laura Torre y Silvio Almazán como secretario general de San Junto. Y nosotros, yo particularmente que soy de la agrupación Celeste, estamos muy contentos y orgullosos de haber podido conformar un frente de docentes de la Ciudad de La Plata, que tienen como objetivo la defensa de la escuela pública, la defensa de los derechos de los trabajadores, el llevar el sindicato a las escuelas, el generar cuerpos de delegados que sean representativos de la escuela en el sindicato y del sindicato en la escuela, el llevar todas esas políticas provinciales, que son muy importantes y que, por la mezquindad de las seccionales que son oposición a la conducción de Varadel, no bajan a los territorios. El llevar lo que es una Secretaría de Salud, que es importante en nuestra carrera docente porque es demasiado estresante, es cargada de atención, de un trabajo intenso, llevar esa Secretaría de Salud para hacer un observatorio de los problemas de salud en la Ciudad de La Plata y trabajar con una unidad móvil de salud que tiene el Suteba Provincia recorriendo las escuelas de la Ciudad de La Plata. Trabajar en lo que es género, hoy recién veía todas estas noticias de temas de género, lo importante de la AJB de haber sacado a un dirigente por violencia de género, trabajar en esa Secretaría defendiendo ese derecho de la mujer trabajadora y defendiendo ante los abusos que ocurren en una sociedad que es totalmente machista. Bien, Patricio, muchísimas gracias por estar junto con nosotros, la mayor de las suertes, y bueno, seguimos muy de cerca, entonces que pase el día martes. Muchas gracias por invitarnos y bueno, estamos a su disposición. Gracias, Patricio Villegas, pasó aquí en Casi Todo, ¿verdad? Vamos ahora...